hola qué tal chicos y chicas cómo les está yendo en este bonito martes les saluda como siempre su amiga lina y hoy les traigo la decoración de este bonito pastel que están viendo de esta baby minion chicos de verdad que me encantó este pastel y claro que disfruté hacerlo y ya saben que pues me gusta grabarles tanto pasteles con decoraciones sencillas y también pasteles pues con decoraciones un poquito más complicados les platico que para hacer este pastelito yo creo que me todo me tardó como una hora y media así es que me tomé mi tiempo haciéndolo para que quedara bonito y miren aquí se los traigo a ustedes en menos de 10 minutos por supuesto con la cámara rápida para que pues no se me enfaden y ahora si dejen les platico un poquito sobre este pastel la medida de él fue de 6 pulgadas de sabor vainilla de caja modificada y de relleno tuvo mermelada de fresa le hice la primera cobertura de crema de mantequilla para atrapar un poquito las migas bueno antes de eso le corté con un cuchillo le di un poquito de forma como que la cabecita está un poquito más ancha y abajo un poquito más angostito que todo con el cuchillo una vez que lo corté lo cubrí les digo con esa capa cubre migas y crema de mantequilla y lo llevé un poquito al refrigerador después como de 10 minutos lo saqué y ya le puse ahora si la capa de crema de mantequilla ya madurececita con el alizador tratando de que quedara bien que no se notaran tanto este las líneas del buttercream porque cuando forras el pastel ya con el fondant se nota cualquier imperfección así es que estaba tratando de hacer lo mejor posible aunque no soy experta en el fondant pero creo que creo que al último me quedó bien algo en lo que siempre batallo chicos es en forrar el pastel en fondant especialmente cuando son esos pasteles que estén altos y es muy difícil quitarle los solanes que cuelgan pero con paciencia siempre les digo igual y se logra y si no en muchas ocasiones si me queda un pliegue que no puedo con las tijeras lo recorto ya después lo uno muy bien y ya de esa manera termino de forrar el pastel pero pues les digo todo es cuestión de practicar y con mucha paciencia aquí ya una vez que forré el pastelito ya con su color amarillo ahora estoy ya poniéndole las decoraciones estiré un poquito de fondant en color rosita ya le puse la primera cinta ahí abajo esto es como si fuera su pantaloncito el cuando estén viendo que estoy utilizando la brochita es agua simplemente yo no utilizo el pegamento con el agua creo que es suficiente y pues las piezas se pegan muy bien aquí siempre tengo mi teléfono a un lado lo están viendo por ahí en donde siempre pongo la fotografía que el cliente me mandó para estarlo viendo y estar viendo las decoraciones que va a llevar y de esa manera pues yo me voy guiando también aquí tengo esta herramienta que es para hacer como las costuras de la mezclilla me gusta bastante porque al último le da un acabado bien bonito todo lo que estoy usando el fondant rosita amarillo este negro todo es fondant ok porque a veces me preguntan lina que es eso lina que es otro entonces todo todo es fondant nada más pintado en diferentes colores utilizando diferentes herramientas diferentes cortadores y les digo tratando de hacer el pastel que se parezca más a la fotografía que el cliente me mandó siempre les digo que no hago imitaciones el pastel no les va a quedar exactamente igual a como me lo mandaron porque pues yo no hice el original y yo siempre trato de hacerles algo parecido así es que siempre no sé si les sirva a ustedes eso pero cuando les manden sus clientes este puedes hacer este pastel y les mandan la fotografía yo siempre les contesto les puedo hacer algo parecido ok pero no les digan que van a hacer exactamente el pastel sino que van a tratar de hacer lo más parecido a la fotografía que el cliente les mande y ya de esa manera ustedes ya también como que se defienden en dado caso de que el pastel pues ahora sí que no lo hicieron mucho parecido ya cuando el cliente lo vea este ya va a entender que no trataron de hacer una réplica sino que trataron de hacer algo parecido pero siempre pues hay que echarle uno ganitas les digo para que pues el pastel se parezca lo más que se pueda al pastel que pues el cliente nos manda y de esa manera pues el cliente también queda muy muy contento aquí estoy haciendo los lentes que lleva ese minion y me ayudó mucho siempre con los cortadores también por eso les digo mi gente bonita que si ya se van a dedicar ustedes a esto de la pastelería siempre les doy este consejo guarden poquito dinero de a poquito de a poquito y ya después vayanlo invirtiendo en comprar herramientas y ya con esas herramientas trabajan mucho más a gusto extienden la chance de como van a trabajar más rápido de agarrar más trabajos y pues bien fácil yo la mayoría de las herramientas que tengo antes las compraba en las tiendas aquí por ejemplo como hobby lobby michael's walmart pero últimamente compro muchas más cosas en amazon ya desde que se hizo más popular el amazon pues ya encargo bastante ahí y por supuesto que tiene buenos precios antes compraba también en ebay pero ya como que me quedé con la costumbre de comprar en amazon pero ustedes chequen todas esas aplicaciones amazon ebay mucha gente compra en aliexpress y bueno les digo el consejo junten su dinerito para que se compren herramienta y de esa manera trabajan ustedes mucho más acuérdense como dice la canción ahí que anda popular en el tik tok no es gasto es inversión chicos y por supuesto que otra herramienta que siempre les digo que a veces no hay mejor que esa es nuestras manitas nuestros deditos yo estoy muy acostumbrada a trabajar mucho a ojos siempre se los digo creo que tengo la habilidad de de trabajar mucho así con mis manos de moldear así es que se me facilita mucho ver algo y con la mano darle forma así es que por eso siempre les digo que no hay mejor herramienta que las manitas de uno ya casi para terminar con este lindo minion estoy haciendo un moño también les digo que les voy a dejar varios links en la cajita de información de cómo hacer moñitos y otras decoraciones en fondant siempre trato de dejarles links de cosas que estén relacionadas al vídeo que estén viendo así es que cuando terminen de ver este vídeo chicos pasen a checar la cajita de información porque les digo ahí les voy a dejar algunas decoraciones muñecos o cositas que yo hago en fondant ya para poner este moño le puse unos palillos a los lados para que se quede quedar así bien paradito arriba del muñequito por supuesto a este moño cuando amasela el fondant rosita y al último le puse un poquito de polvo cmc lo hice y lo dejé secar nada más como unos 20 minutitos le puse también unas servilletas para que no perdiera forma y después de ese tiempo ya le quité las servilletas les digo le puse los palitos y ya lo coloqué arriba de este minion y ese era el último toque que faltaba para terminar con este bonito pastel a poco no quedó adorable este hermoso minion chicos a mí de verdad que me encantó es de esos pasteles que cuando me manda la fotografía el cliente lo puedes hacer estoy ya ansioso por quererlo hacer porque siento que es como jugar con plastilina así es que de verdad que me llena hacer este tipo de pasteles y ya cuando lo termino es cuando más gusto me da porque creo que al final hice un buen trabajo así es que bueno mi gente bonita ahora si termino con este vídeo no olviden seguirme en tiktok aquí les dejo la información y también ya saben que me apoyan bastante con su dedito arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho aquí se los dejo y nos vemos en muchos más vídeos que están por venir papá y cuídense mucho los quiero